No sé si alguna vez les ha pasado que andan bien enamorados Se sienten desesperados y se topan con pared Creyendo lo que no es Yo sé que tal vez no solo es mi caso Y que levanten la mano al que se la han aplicado Sé que me van a entender porque afuera no me creen Que un mal hombre llora por una mujer Fue ella de quien me enamoré y por ahí no era Se aprobó el show y me hizo de mil maneras Los papeles se invierten Que cara está saliéndome la fea Y ella La justiciera de todas aquellas Que utilicé y dejaba la primera Hoy quedamos a mano Se aprende del pasado Y brindemos por cada una de ellas Que se aborre mi cuenta nueva Y quien soy yo para juzgarme al caso Mejor pégame un balazo Si un día te pido un abrazo Nunca me tocó perder Y ahora me cuesta creer Que mañana ya no la volveré a ver Fue ella De quien me enamoré y por ahí no era Se aprovechó y me hizo de mil maneras Los papeles se invierten Que cara está saliendo en la condena Y ella La justiciera de todas aquellas Que utilicé y dejaba la primera Hoy quedamos a mano Se aprende del pasado Y brindemos por cada una de ellas Que se aborre mi cuenta nueva Corazón No te me canses que es la reta final Corazón El pulso no me va A quitar Mírame Mírame el alma de una vez Para saber Daba saber El abismo que es Carval En mi ser Te olvidaré Y volverá La emoción de amar Estar en calma Renunciaré A las cadenas de tu amor Y otra vez podré encender De mi alma el calor Si te lloré, lloré, lloré Tus horas vendiré Ya estaba ciego Ojalá te vaya bien Pero vente yendo Porque lloré, lloré, lloré El humo te compré Y ahora lo suelto Y te suelto a ti también De cara y al suelo Ojalá te vaya bien Pero vete yendo Si te lloré, lloré, lloré Tus obras vendigué Y tú estabas ciego Ojalá te vaya bien Pero vete yendo Ojalá te vaya bien Pero vete yendo Pero vete yendo Ojalá te vaya bien Y en el infierno En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral Pasas el umbral Pasas el umbral De mi intimidad Y llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí Sentirte cerca de nuevo Tú, todo lo llenas Tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno Tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Soy tan mal mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Y dice Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que deseas A tu cuerpo A tu cuerpo A tus ganas A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto Mi fuerza Y mi talismal Tanto Silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Tanto va a ser Tanto va a ser Dito y sutil Tanto va a ser Música No voy a estar bien Sin tus ojos mirando los míos No voy a poder Sin la brújula de tus cariños me voy a perder Y con un corazón sin letidos extrañándote No voy a estar bien Es verdad que me mata la angustia y me quema la piel Si me queda una vida sin ti no la quiero tener Sin tu amor ya no encuentro el sentido de amar otra vez Necesito encontrarte Para que no me sigas asfixiando y no poder besarte Para que el corazón no se rinda y no deje de amarte Quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tú te quedaste con todo lo que a mí Mis canciones, mis besos, mis sueños, los tengo perdidos Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo Necesito encontrarte Para que no me sigas fixiando en no poder besarte Para que el corazón no se rinda y no deje de amarte Quiero recuperarte, necesito encontrarte Porque tú te quedaste con todo lo que era mi amor Mis canciones, mis besos, mis sueños, los tengo perdidos Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo La mitad de mi alma Una vez les ha pasado que andan bien enamorados Se sienten desesperados y se topan con pared Creyendo lo que no es Yo sé que tal vez no solo es mi caso Y que levanten la mano al que se la han aplicado Yo sé que me van a entender Y ella Y ella La justiciera de todas aquellas Que utilice y dejaba la primera Hoy quedamos Hoy quedamos a mano Se aprende del pasado Y brindemos por cada una de ellas Que se borró Ni cuenta nueva Música 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 De cara y al suelo Ojalá te vaya bien Pero vete yendo Si te lloré, lloré, lloré Tus obras mendigué Tú estabas ciego Ojalá te vaya bien Pero vete yendo Ojalá te vaya bien Pero vete yendo Ojalá te vaya bien Ahí en el infierno En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Y llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Y si desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás Palpitando a miel Y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo Saber que te estoy amando Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú Mi locura tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Alto Siliente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Soy tan mal mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Dice Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Me gusta amarte en ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tu cuerpo A tus ganas A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tú Silente y sutil Entre cada átomo Que entre cada célula Vives tú ¡Suscríbete al canal! No voy a estar bien Sin tus ojos mirando los míos No voy a poder Sin la brújula De tus cariños Me voy a perder Y con un corazón Sin latidos Extrañándote No voy a estar bien Es verdad que me mata La angustia Y me quema la piel Si me queda una vida Sin ti No la quiero tener Sin tu amor Sin tu amor Quiero recuperarte Quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tú Porque tú te quedaste Con todo lo que hay a mí Mis canciones Mis besos Mis sueños Los dejo perdidos Ya no aguanto el castigo 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 La mitad de mi alma Se ha quedado contigo Necesito encontrarte Para que no me sigas fixeando en no poder besarte Para que el corazón no se rita y no deje de amarte Quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tú te quedaste con todo lo que era mío Mis canciones, mis besos, mis sueños los dejo perdidos Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo La mitad de mi alma Se ha quedado en el momento Tentando encontrar mi camino La mitad de mi alma Se ha quedado contigo La mitad de mi alma La mitad de mi alma Se ha quedado contigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo La mitad de mi alma La mitad de mi alma Se ha quedado contigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo La mitad de mi alma La mitad de mi alma Se ha quedado contigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo Se ha quedado contigo Se ha quedado contigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No voy a estar bien, sin tus ojos mirando los míos no voy a poder, sin la brújula de tus cariños me voy a perder. Y con un corazón sin letidos extrañándote, no voy a estar bien. Es verdad que me mata la angustia y me quema la piel, si me queda una vida sin ti no la quiero tener. Sin tu amor ya no encuentro el sentido de amar otra vez.